Y la pregunta que todos nos hicimos seguramente cuando vimos a los 10 guerreros que van a participar en este torneo ¿Por qué demonios fuck no sacaron a Goten y a Trunks para pelear en el torneo? Goten, ¿dónde estás? Y aquí en este video vamos a comentar un poco al respecto y bueno, que hay también detrás de la aparición del androide 17 y 18 en este torneo Que realmente creo que se va a venir muy bueno Comenzamos Tendrán posibilidad de ganar los guerreros Z, que bueno, ahora serían super, pero bueno, para mí siempre serán Z Majin Buu, ¿en lo que será? ¿Saldrá un Majin Buu nuevo? Hay muchas preguntas en la bandeja y muy pocas entradas para responder Cosas como, ¿qué demonios Krillin que siempre muere va a participar en esto que posiblemente va a invocar de nuevo una muerte más a sus 300.800 millones de muertes ya en Shinhan? Pero bueno, ok, o sea, hiciste un buen papel contra Cell para que pudieran los demás huir Pero en un torneo multiverse, tal vez no Y luego lo más, más boom seguramente fue esto El maestro Roshi, ese hombre tiene como... 350 años para ser exactos Bueno, creo que todo mundo pensamos que ya estaba retirado ¿Por qué demonios va a pelear? Ok, vamos a calmarnos, vamos a calmernos Apruebo tal vez que Krillin vaya a luchar Porque bueno, a pesar de que él ya está retirado de todo esto de las peleas, las artes marciales Seguramente al ver que su esposa participaría, él no dudó ni un minuto en ir tras ella y acompañarla Porque bueno, se supone que es el hombre de la casa Maron está viendo y bueno, tiene que dar el ejemplo de que él puede proteger a su mamá Ten Shinhan, a lo mejor Yamcha es la parte maestra de aquí Va a salir en medio del torneo en algún punto crítico y seguramente se va a afundar con Ten Shinhan Y ahora será un graro, pues poderoso No tienes por qué decirlo, sé muy bien que tan fuerte soy, Yamcha No, la verdad es que yo no tengo ni idea de por qué Ten Shinhan va a salir Definitivamente es más fuerte que Yamcha De menos él ha seguido entrenando todos los días en las montañas junto con Chaos La respuesta de que él porque está aquí es simplemente eso Que él nunca dejó de entrenar para poder seguir siendo un guerrero Y seguramente pues lo quieren incluir en el crew Digo, hubiera sido muy mala onda que a pesar de que él dijera Me he preparado todo este tiempo, Goku por favor, inclúyeme en el torneo Y Goku por otra parte Sí, ¿por qué no? Pues... ¿Sí? Sí Pero ey, aguanten fans de Ten Shinhan Seguramente si lo pusieron ahí es por algo Y alguna técnica de haber aprendido todos estos años Y seguramente nos sorprenderá a más de una Maestro Roshi ¿Os están de acuerdo que el Maestro Roshi puede perder en cualquier momento En que el oponente saque una revista de Playboy? Digo, esta técnica yo la usaría La ventaja aquí es que el enemigo no sabe las debilidades del Maestro Roshi Pero bueno, supongamos que nadie saca la revista de Playboy El Maestro Roshi ha sido un icono emblemático durante todo Dragon Ball El Maestro de Artes Marciales de Goku Fue su maestro durante años y realmente lo creíamos en la primer saga Uno de los más poderosos Yo creo que simplemente por esa razón lo pusieron en el torneo Por la nostalgia que representa a él Ahora, no nada más lo van a poner y ¡ay sí! Luche y... pues arréglaselo solo En la película de Resurrección de Freezer le incrementaba su poder por un corto periodo de tiempo Igual esta técnica es la que le va a ayudar a sobrellevarlo con los oponentes del torneo multiverse Ahora todos sabemos que estos personajes son emblemáticos en todo Dragon Ball Y por eso es que lo están poniendo aquí en este arco Que es como que una cumbre de todo esto que se llama Dragon Ball Super Digo, Ten Chin Han, Bikoro, Majin Buu Número 17 y Número 18 fueron en alguna ocasión enemigos Y ahora están peleando por qué la tierra no se destruya Pero hablando de Número 17 y Número 18 Existe la pregunta de ¿Cómo demonios encontraron de nuevo a Número 17? ¿Por qué demonios lo invitan al torneo multiverse y nunca jamás han sido amigos? Es más, ni siquiera vecinos La única respuesta es... Hermandad La Zully o Número 18 para los de Latinoamérica Yo creo que fue la principal razón por la que él decide luchar Porque aunque no lo hayamos visto con ella y no viva junto con todos los guerreros super Eso no quiere decir que tal vez él no siga preocupándose por su hermana Además de que existe la posibilidad de que usen a 17 y a 18 para... FUSIONARSE Así es, como lo escuchan Tal como lo vimos en Dragon Ball Heroes La verdad es que podría ser algo súper, súper bueno para esta saga O sea, realmente creo que abarrotaría el rating Porque creo que más de una persona queremos ver a la Zully y a Lápiz FUSIONADOS Pero por voluntad propia Así que en algún momento, supongamos, eliminan a 17 Y 18 está peleando contra alguien realmente fuerte Podrían utilizar a 17 para fusionarse con 18 y así tener ventaja sobre la batalla ¿Qué tal? ¿Les suena interesante? A mí la verdad sí Eso realmente sería hípico La verdad es que hay muchas cosas que son súper interesantes sobre estos 10 guerreros No nada más el hecho de que los eligieron porque no había más rellenos El hecho de que no hayan escogido a Trunks y Agoten seguramente es porque son niños Aunque a mí la verdad se me hace demasiado un gusto Ellos son un guerrero súper bueno Un personaje demasiado herido por los fans Por su forma de ser tan relajada Nos hace ver los niños que siempre llevaremos dentro O eso es de menos mi opinión Así que es una lástima que no los podamos ver Pero pues no hay que perder las esperanzas Y bueno chicos, si ustedes que piensan de lo que les acabo de decir ¿Qué opinan respecto al por qué eligieron al maestro Roshi, a Tenchihan, a Krillin? ¿Qué opinan de la posible fusión que se podría haber entre número 17 y número 18? Sabemos que Majin Buu va a ser un buen papel Esperemos nada más que no salga otro Buu malvado Porque se llegue a enojar No sé Esperemos Picoro también es bastante fuerte Kojan Dios Santo Espero que de verdad saque otra vez el místico que lleva adentro Todo mundo lo queremos ver Goku y Vegeta saben que son los pros aquí Esperemos que en esta ocasión Vegeta tenga un poco más de protagonismo A mí me gustaría Y bueno chicos, por mi parte ha sido todo Gracias por haber visto este video Recuerda comentar aquí abajo todo lo que opinas Recuerda que si te gustó puedes darle un pulgar arriba Porque si no Tenchihan dejará tener ese tercer ojo que lo hace Oh my God, Tan Tenchihan Mmm, yeah También te recuerdo que tengo redes sociales donde me puedes seguir Te las dejo en la descripción Les mando un besote Los quiero mucho Yo soy TeriSan Y nos vemos para la próxima Bye